Amigos de ahorita se me va a saber que no funcionan ¡Te amo Raúl! Vamos, al fin de mañana Que la vida no se busca El amor dice también Que es mejor que no solo Si en todo es porque yo te busqué Antes se trae a ser confundido hasta que El amor es solo me lastimé El amor es solo me lastimé Y hasta un juego con lo pensé Pero al fin de encontré Que me encontras tú O quizá fue amor que aquí nace Pero al fin de encontré De mi niño adulté Sé que me equivocaron Fue en mano Fue un amor en el pasado Porque es solo que me amó Gracias por ser Gracias por ser Gracias por ser O sea Que es mejor que no me lastimé En el amor, desconfié mi poder, y hasta un juego, no vencí, pero al fin me encontré, no me encontraste tú, y yo quizás fuera, no perdí nada, pero al fin te encontré, perdí nada, sé que me he equivocado, con tu hermano, tu amo, el pasado, y es que así me encontré, no me encontraste tú, y yo quizás fuera, no perdí nada, sé que al fin te encontré, perdí nada, sé que me he equivocado, y fue en vano, por algo, en el pasado, solo a ti. ¡Suscríbete al canal!